La mañanita, mañanita, mañanita de San Juan, bajé mi caballo al agua a la orillita del mar. Mientras caballo bebe agua a la niña lo echo encantada. Gerinerdo, gerinerdo, mi camarero pulido, esta noche si Dios quiere tienes que dormir conmigo. ¿A qué hora gran señora se cumple lo prometido? Entre la diez y la once que mi papá esté dormido. Le dio la huerta al palacio, le dio el agua al castillo con zapatitos de seda para no hacer mucho ruido. Autro día por la mañana el rey quería vestirse y no encontraba el vestido. Que lo traiga Gerinerdo, mi camarero pulido. Unos dicen que está en casa y otros dicen que ha salido. Y el rey como malicioso a la habitación se ha ido. Se los ha encontrado a los dos como mujer y marido. Y quien mata a Gerinerdo que lo crie desde niño. Y si mato a la princesa queda al palacio perdido. Pondré la espada por medio que me sirva de testigo. Otro día por la mañana se despertó la princesa. Tres horas el sol salido. No se despertó la princesa. Tres horas el sol salido. Gerinerdo, Gerinerdo, Gerinerdo eres perdido. La espada de mi padre entre los dos ha dormido. Y ahora qué hago yo señora? Y ahora qué hago yo amor mío? Veste por esos jardines cogiendo rosas y virios. Y un ramillete de flores mi color se lo ha comido. Y un ramillete de flores mi color se lo ha comido. No me engañes Gerinerdo que con la infante ha dormido. Mátame usted mi buen rey que yo la culpa he tenido. No te mato Gerinerdo que te crie desde niño. Y si mato a la princesa queda al palacio dormido. Os pondré en una casita como mujer y marido. Entonces dice, tengo una promesa hecha a la virgen de la estrella. Mujer que irá si o mi dama de no casarme con ella. Entonces dice, te meteré en un estanque. Te cortaré la cabeza. No lo hagas papá mío. Déjalo por lejas tierra. Que algún día pudiera ser que a mi encuentro él viniera. Entonces, estando un día en la mesa, princesa se echó a llorar. ¿Por qué lloras hija mía? Papá no me diga nada. Tengo una carta en mi pecho donde Gerinerdo está. Si yo tuviera permiso yo lo saldría a buscar. Ah, no te acuerdas nada. El permiso tienes hija y de Dios la caridad. El permiso tienes hija y de Dios la caridad. De día por las montañas, de noche por las ciudades. Se han encontrado unos pastores y al chico le llego a hablar. Me se agarra la garganta. ¿De quién es este ganador que lleva semplacental? Es del conde Villaflores, mañana se va a casar. Está muy lejos de aquí. Dice, una legua cerca está. Toma dos monedas de oro y llévame a su portar. A pedir una limona que me encuentro desmayar. Ha pedido la limona y el conde la llego a dar. ¡Ay, qué ojos de princesa en mi vida he visto, tal! Si los habrás visto, conde eso es acordarte más. ¿Y qué labios de princesa en mi vida he visto, tal? Si los habrás visto, conde eso es acordarte más. Estos han sido los labios que te han venido a besar. Y si vienes de la India, ¿qué me traes que contar? Si se ha casado la princesa o se pretiende casar. O tiene algún hijo borde de aquellos de por allá. Ni se casa la princesa, ni se pretiende casar. La princesa está en sus pies para lo que usted manda. Al novio le ha dado un insulto que se ha caído en el portar. Ha asomado la novia, hecha una de salar. ¿Y quién es la romerilla que aquí ha venido a insultar? Soy hija de un buen rey, como tú también serás. Las aves que hay ahí matado, cansarlas podéis guardar. El vino que hay ahí comprado, lo podéis entenajar. El pan que hay ahí amasado, el limón alopo y dar. Gerinerdo es mi marido y me lo vengo a llevar. No me acordaba de tal... Ay, no lo entendió yo eso. Gracias. Gracias. Gracias.